Emile Chioran Soledad La soledad es insoportable A solas conmigo mismo A solas con mis pensamientos No sé cómo distraerlos Cómo atontarlos Para que no me atormenten Surge entonces la rabia Ante la impotencia Sentirse solo Y estar solo No es lo mismo Pero en mi caso Sí Me siento solo Aún cuando no estoy solo Pero lo siento mucho más Por esa soledad Es también física Soy demasiado consciente De la realidad Y los demás viven En un sueño de idiotas Del que no quieren despertar Cosa que no les reprocho No soy yo El estúpido Que cree ver demasiado Sin ver nada Sea cual sea la respuesta Puedo decir Que nunca he pedido Estar aquí Y aún estando aquí Solo pienso en Como salir Sin hacer ruido Sin hacer ruido Sin que se note mi ausencia Como si nunca hubiera estado Y de esa manera Y de esa manera Sentí la ilusión De no haber existido Nunca Vivo únicamente Porque puedo morir Cuando quiera Sin la idea Del suicidio Hace tiempo Que me hubiera Matado El pesimista Debe inventarse Cada día Nuevas razones De existir Es una víctima Del sentido De la vida Nadie puede Conservar Su soledad Si no sabe Hacerse Odioso Si alguna vez Has estado Triste Sin motivo Es que lo has estado Toda tu vida Sin saber Los primeros Hermitaños Se tomaron Una molestia Para salir A la soledad Del desierto Nosotros Hemos aprendido A buscar La soledad En nosotros Mismos Cuando hemos Roto Nuestros lazos Con los demás Y nos hundimos En la soledad El vacío Nos traga Nos quedamos Sin nadie Para enfrentarnos A quien Atacar Ahora Donde encontrar Un adversario Turradero Esta dificultad Nos abre A Dios Al menos Con él Estamos seguros De poder Pelearnos Indefinidamente He adquirido Mis dudas Penosamente Mis decepciones Han llegado Solas Perseveremos En el error De ser Hombres Comportémonos Como Farsantes De la caída Seamos Terriblemente Frívolos Frívolos Un saludo De ser De ser De ser Un saludo El Un saludo